Encontramos a Jimar Ver en una rueda de prensa dando a conocer que cumplirá su sueño, el postularse para ser escogido como parte de la dirigencia, del equipo de sus amores. El año pasado se dio la posibilidad con unos amigos, contactos, pudimos reunirnos y bueno, soy vocal principal, así que estamos ya enrolando un tema laboral que queremos hacer para el Club de Nuestros Amores, que es Gemelec. Jimar lamentablemente debió viajar a Manaví para el sepelio de su abuelita, quien falleció hace pocos días. Lastimosamente mi abuelita falleció el día lunes, de hecho yo había pedido permiso para no estar acá, pero bueno, era un evento importante, pude estar con mi abuelita ya dos días y medio, hoy llegué, apenas llegué de allá, vine acá al evento para poder cumplir. Nos sorprendió que en este viaje relámpago y día de mucha tristeza, no lo acompañara su pareja y madre de su hijo, Fiorella Bruno. Muchos han vuelto a hablar de una nueva crisis en su hogar. Como todas las parejas, yo creo que son crisis que pasan, pero ya todo está dejado atrás, decidimos salir adelante como familia, trabajar juntos, estamos en varios proyectos y bueno, eso es lo que nos ha ayudado a crecer como familia. Por ahí muchos decían que como no te acompañó el sepelio de tu abuelita en Manaví, había nuevamente un problema entre ustedes. No, no, para nada, para nada, de hecho yo subí videos de ella que me envió el bebé, ella no fue por el bebé, tiene tres meses y bueno, había mucha gente, el bebé ha estado resfriado, tiene gripecita y lastimosamente llevarlo a un ambiente donde hay mucha gente, mucha tristeza, no queríamos. Tomaron la mejor decisión, porque la tomaron en conjunto y por el bienestar de su pequeña. Señora, ¿cómo está tu relación con tu suegra? Mira, es un tema que no voy a tocar, yo creo que son problemas que pasan en las familias. Tenemos una relación cordial y eso es lo que importa. Nosotros tenemos nuestro departamento, siempre hemos tenido nuestro departamento y lo mejor que no, la decisión que pudimos optar en tomar fue regresar a nuestro departamento para que todo funcione bien en ambos ambientes. Bueno, pasaron las cosas que pasaron, que ya están en el pasado, no quiero hablar del tema, es un poquito cosas personales que la gente se sorprendió porque las expuse, yo soy muy poco hermético en mi tema personal, pero a veces hay cosas que se nos salen en las manos, somos seres humanos y también sentimos o también se nos va la cabeza. Ya en un momento que yo dije, wow, no debió ser así de ninguna de las dos partes. La mamá inferior siempre va a ser la abuela de mi hijo y siempre va a haber una relación con ella y ella va a tener que tener una relación conmigo porque yo soy el papá del bebé. Cintia Naveda, de Boca en Boca.